Esto es Imagen Empresarial y me da mucho gusto saludar esta mañana a Francisco Medina Gómez, Director General del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco. Francisco, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Rodrigo. Buenos días. Buenos días también al auditorio. Oye, pues te busqué porque tuve la oportunidad de ver una conferencia tuya y la verdad es que realmente me quedó muy claro la experiencia que tienes en materia, pues justamente de algo que requiere mucho México, que es innovación, inversión en ciencia, en investigación y luego la parte de llevarlo a la empresa, al sector privado para que eso genere valor, es decir, conectar los puntos, digamos, en cuanto a la investigación, etcétera. Y por eso te agradezco que nos tomes la llamada. Lo primero que te quiero preguntar es justamente eso, ¿cómo está este aspecto en México? Ahí dabas en esta conferencia unas cifras más bien, pues de cómo por una parte desde el punto de vista federal, pues prácticamente ha desaparecido esos fondos. Ustedes en Jalisco han logrado, digamos, mantener cierto ímpetu, sobre todo porque son el estado más innovador, ¿no? Ahí está el campus de Intel, de muchas empresas tecnológicas. Pero bueno, cuéntanos, ¿cuál es el estado actual de las cosas desde una óptica nacional? En realidad, pues lo que comentaba en la conferencia, ¿no? Prácticamente el gobierno federal ya se retiró de lo que es el apoyo a la innovación de una manera muy sustantiva, incluso más que en el caso de la ciencia y la tecnología. Yo creo que el problema fundamental es que no hay una visión de largo plazo en las políticas públicas y las que en algún momento funcionaron, como fue el programa de estímulos a la innovación de Conacyt y sobre todo el ProSoft de la Secretaría de Economía, empezaron ya a declinar desde mediados del sexenio pasado. O sea, este sexenio los acabó de aniquilar, pero realmente la debacle empezó a mediados del sexenio pasado por esa falta de visión de los gobiernos federales de largo plazo. Entonces, como tú dices, ¿no? Cada estado se está rascando con sus propias uñas y en el caso de Jalisco, pues, siempre nos hemos tomado la innovación muy en serio, al grado de que incluso la cabeza del sector es la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología en ese orden, ¿no? En la innovación primero, porque finalmente la innovación es la clave del desarrollo económico, el desarrollo económico es la clave del desarrollo social. Y ahí me gustaría que definieras, Francisco, ¿qué entendemos por innovación o qué deberíamos entender en la plática que estamos teniendo en ese contexto? En realidad, el concepto que nosotros usamos es el mismo del manual de Oslo, que es parte de la familia Frascati, que es la biblia del sector de ciencia, tecnología e innovación. Y la verdad es muy simple, ¿no? La innovación es un nuevo producto, un nuevo proceso, una nueva forma de organizarse o una nueva forma de comercializar. O sea, todo eso es innovación. Y obviamente la innovación puede ser incremental, que es lo más común aquí en México, y puede ser disruptiva, ¿no? Que es los grandes ejemplos de lo que hemos visto a nivel internacional, sobre todo con las empresas que hoy en día dominan las casas de bolsa, digo, perdón, las bolsas de los países más importantes, ¿no? Entonces, es un concepto ya muy reconocido, pero que muchas veces se tergiversa o se desvía de su concepto original para llevarlo a otros campos, ¿no? Por supuesto que puede haber innovación social, pero la que nos ocupa aquí en Jalisco fundamentalmente es la innovación tecnológica. Por supuesto. Ahora, ¿cuáles son los componentes de la innovación? Normalmente hay un triángulo entre la academia, el gobierno, usualmente y idealmente federal, estatal, y las empresas, ¿no? Es decir, por un lado, la academia que a veces hace investigación, digamos, científica. A veces, digamos, el gobierno juega desde el punto de vista de los fondos, los incentivos para las empresas, es decir, conecta el triángulo. Y obviamente, pues, la empresa que finalmente es la que lleva esa innovación, digamos, en forma de un producto o servicio al mercado. Ya sea una empresa que ya está constituida, o incluso me ha tocado observar, de empresas que surgen justamente en las propias universidades, etcétera, en el ámbito académico. Pero yo no soy experto en el tema, tú sí. Cuéntanos cómo se da este triángulo y qué está ocurriendo en México en esa materia y en Jalisco. La clave de innovación son las personas, ¿no? O sea, y obviamente, para que esto se dé, tiene que haber esa conjunción de voluntades, la famosa triple hélice que la acabas tú de mencionar. Por un lado, los gobiernos, sean nacionales o subnacionales, como nos dicen a los estados, o por otro lado, la academia, y por otro lado, la empresa. Pues el actor fundamental ya dentro de la triple hélice es definitivamente la empresa, porque para que la innovación se concrete, tiene que llegar al mercado. Eso también es parte de la definición del manual de Oslo. Un nuevo producto, un nuevo proceso, una nueva forma de organizarse o de vender, pero que llega al mercado. Si no hay mercado, entonces no hay innovación. Entonces, la verdad es que se requiere de una suma de voluntades para que la triple hélice funcione. Aquí en Jalisco, pues llevamos ya 22 años con una triple hélice que funciona. Entonces, para nosotros es normal. Pero cuando yo vea al resto de los estados, pues desgraciadamente, en muchas partes del país, la triple hélice es ciencia ficción. Y ahora se habla de una cuádruple hélice donde se mete a la sociedad civil, que la sociedad civil, de alguna manera, pues todos somos parte de la sociedad civil, gobierno, academia y empresas, y también el medio ambiente. O sea, todo es importante, pero la clave son esos tres grupos de actores, que tienen que trabajar de manera conjunta, ¿no? Y por supuesto que no es fácil. Claro. Ahora, cuando veo, por ejemplo, el Silicon Valley, esta dinámica, pues es uno de los lugares más innovadores en una cierta área, digamos, en tecnologías de la información, etcétera. Está también o juega un papel los fondos de capital de riesgo, el famoso Venture Capital. ¿Dónde encaja en la triple hélice, digamos, esa parte? Que también es importante porque son los que corren el riesgo, digamos, de fondear lo que a veces emerge de las universidades, muy típico en Estados Unidos, en el Silicon Valley y Stanford, etcétera. Sí, la verdad es que el Silicon Valley no se ha podido reproducir ni en el mismo Estados Unidos, ¿no? Es la mayor lección que tenemos que aprender todos, que no es una cuestión de copiar un modelo. La verdad es que el Silicon Valley se dio de una manera muy natural y además ha ido creando su propia cultura que se va autoalimentando, ¿no? O sea, ahí hay un look de retroalimentación que lo va haciendo cada vez más fuerte y más sólido. Pero tienen razón, realmente el capital de riesgo forma parte del soporte de la triple hélice. Cuando decimos triple hélice no es que sean tres hélices distintas, ¿no? Sino son tres álabes de una hélice y parte de lo que lo hace girar, o sea, son los instrumentos de política y el capital de riesgo en su momento, ¿no? El problema es que en México no tenemos realmente capital de riesgo, ni capital semilla, ni capital ángel. Ya tenemos un sistema financiero que es una nulidad completamente bajo cualquier estándar. Tenemos una banca que se asemeja más a la de África que a la de cualquier país desarrollado y no ha habido tampoco una verdadera regulación, ¿no?, de las actividades de la banca y pues la banca se va por negocios seguros, ¿no? En el caso de las tecnologías de información, por ejemplo, como siempre andan buscando garantías, entonces es muy difícil conseguir un financiamiento para una empresa pequeña, mediana de tecnologías de información. Y cuando se trata de una startup o de un spin-off, ¿no?, un spin-off de una empresa, una universidad, de una startup, de una universidad, pues en realidad ese financiamiento prácticamente no existe. Pero en teoría, o sea, lo que se ve en el Silicon Valley, obviamente, ahí sí el riesgo es como que la señal de la casa, es lo que hace el Silicon Valley el Silicon Valley, ¿no?, ese gusto por el riesgo, ese gusto por apostarle a la innovación. Y aquí en México, no, aquí en México estamos muy atrasados. Sí, sí, o sea, y el ecosistema está realmente sofisticado en todas las etapas de capital de riesgo, como ya decías, los inversionistas ángeles, el capital semilla, luego ahí para la serie A, la serie B, la serie C, etcétera, es realmente sofisticado. Diría que en México no está tan mal, o sea, hemos visto ya algunos unicornios, hay fondos de capital de SoftBank, ha venido a América Latina, México es uno de los principales mercados, pero claramente, bueno, pues estamos años luz, digamos, de lo que requeriríamos en términos óptimos, y ahí la banca de desarrollo podría jugar un papel, lo juega en otras partes del mundo, digamos, en la parte de las garantías, porque la banca tradicional no necesariamente va a querer correr riesgos como lo puede hacer un fondo de capital de riesgo, un A16C o todos estos que hay allá en Estados Unidos, pero, pues ahí la banca de desarrollo a lo mejor podría ocurrir, y hay entidades, estados, me refiero a estados, países, que lo han logrado, pero bueno, pues ese es un aspecto interesante. Esta mañana estoy conversando, entrevistando a Francisco Medina Gómez, director general del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco, y antes de ir al corte, Francisco hablaba, pues de qué se está haciendo en México en materia de innovación y particularmente vinculado, pues uno de los temas, el paraguas, digamos, que engloba el término de inteligencia artificial que tiene que ver con distintas técnicas de cómputo. ¿Cómo dirías tú que está el estatus de las cosas en ese frente y sobre todo qué están haciendo ustedes en Jalisco bajo el concepto que decías, antes de la inteligencia artificial a veces parece que estamos en estas discusiones súper sofisticadas y hay que empezar por el principio. Sí, la verdad, la clave de la inteligencia artificial es la ciencia de datos. Aquí en Jalisco la pusimos como uno de nuestros cinco hubs o núcleos de conocimiento que finalmente son los que dominan las tres pilares de política pública que tenemos en el Estado, ¿no? Y la verdad es que la ciencia de datos es la antesala de la inteligencia artificial. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es más que nada impulsar utilizando, digamos, las numerosas bases de datos públicas que hay, incluyendo las que tenemos aquí en el Estado como las que tiene el IMEPLAN, Instituto Metropolitano de Planeación que son PACMETRO y SIGMETRO, pues son metabases de datos y estas, la idea es fundamentalmente aprovecharlas para desarrollar nuevos productos, nuevos servicios, ¿no? Sobre todo lo que son aplicaciones. Aquí en la iniciativa general le hemos llamado Guadalapajara, ¿no? Por las apps. Y entonces, la clave es la ciencia de datos y es la curaduría de los datos, ¿no? Porque podemos tener muchos datos, pero si metes basura sacas basura, ¿no? También de ahí lo de inteligencia natural antes de la inteligencia artificial. Pero curiosamente, además de que ha habido una respuesta muy grande, muy seria por parte de la industria, de lo que ha seguido después de lo que es ciencia de datos, ha sido machine learning, ¿no? Entonces, si me preguntas, yo creo que ahorita Jalisco está de alguna manera muy concentrado en lo que es machine learning y por supuesto que se ha metido en redes neuronales y otros proyectos, pero por parte de la industria. O sea, aquí la clave es que no son ejercicios académicos, sino que es la industria la que lo está manejando. Ahora, comentaba que donde hay paradójicamente, ¿no? Más avance en términos de aplicación de inteligencia artificial es en el campo, en el agrojaliciense. Jalisco es el gigante agroalimentario del país, produce poco más del 14% del PIB agropecuario de todo el país y la verdad es que nos hemos concentrado mucho en productos de alto valor agregado, ¿no? Que es uno de los mantras aquí de Jalisco. Entonces, en este tipo de productos, pues, como cada vez hay menos gente en el campo, menos gente dispuesta a trabajar en el campo, sobre todo gente joven, se ha ido tecnificando a una velocidad enorme y lo que empezó primero simplemente aplicando sensores ha ido evolucionando hacia lo que es machine learning y hay empresas, sobre todo empresas pequeñas y medianas que han avanzado muchísimo en este campo y entonces tenemos un campo muy tecnificado donde, pues, ya la inteligencia artificial está teniendo impactos significativos, sobre todo en productividad. Se ha incrementado la productividad en algunos casos un poco más del doble y además han bajado tremendamente los costos. ¿Por qué? Porque hay un uso eficiente del agua, hay un uso eficiente de los fertilizantes y eso permite también, además, monitorear las cosechas y sobre todo prever si hay alguna plaga o alguna enfermedad, pues, inmediatamente se reacciona. Entonces, yo creo que la clave ha sido a eso el hecho de ver las aplicaciones ya teniendo éxito y como en muchos sectores económicos en nuestro país, ¿no? Una vez que algo funciona la gente se entera y simplemente se van pasando la voz y esto ha hecho que las aplicaciones, sobre todo en el sector agro, crezcan de manera significativa. El otro área donde estamos trabajando muy, muy intensamente es en lo que es ciudades inteligentes, que es una gran preocupación del gobierno de Jalisco que tiene su origen en gobiernos municipales y les preocupa mucho esa cercanía con la gente, es involucrar a la gente. Para que una ciudad sea inteligente, la clave es la gente, o sea, no son los sensores, no es la tecnología, no es por decreto como se ha hecho pensar en otras partes del país, sino hay que involucrar a la gente. Entonces, el esfuerzo de Jalisco ha sido, por un lado, la conectividad con la red Jalisco que ya son más de 5.500 kilómetros de fibra óptica y una apuesta muy fuerte de este gobierno, pero además, pues también lo que sigue, porque no es nada más la infraestructura, es el desarrollo de contenidos y tenemos la plataforma abierta a innovación que está orientada en ese sentido y la inclusión digital, que también la Coordinación General de Innovación Gubernamental de Jalisco está trabajando fuertemente en este tema. Entonces, yo creo que es una visión de conjuntos, es una visión de políticas públicas y realmente hemos avanzado muy rápidamente en la implementación de inteligencia artificial en varios ámbitos. Sí, Clave, me hiciste acordar, justamente el viernes estuvimos varios aquí en imagen transmitiendo desde el Consejo Regulador del Tequila y vaya que han aplicado mucha tecnología en un sector, además de alto valor agregado que es el tequila, que ha logrado proyectarse justamente en Jalisco como uno de los tantos, porque tienen expo mueble, en fin, o sea, es un estado realmente muy vasto en términos de la actividad económica que impulsa, pero sobre todo el más innovador es así, recientemente salió publicado que es el lugar en donde es más fácil abrir una empresa, cosa que es fundamental no tener fricción a la hora de generar empresas, que eso también es un aspecto fundamental. Y otro dato que dabas que a mí me impresionó mucho y es el monto de los empleos que se generan en esa industria, de varias empresas, estamos hablando del orden de promedio, obviamente entre 70 mil y 50 mil pesos mensuales, que cuando yo veo que en México, en los datos de la encuesta nacional de ocupación y empleo de la INEGI, solamente el 1.5% de los mexicanos, de acuerdo a la encuesta, gana más de 5 salarios mínimos, pues me sorprendió, porque eso es lo que está requiriendo México, ¿no? Es decir, puestos de trabajo en donde los ingenieros mexicanos estén bien remunerados, en donde, bueno, todos estén bien remunerados, pero en esencia en donde hay mucho valor agregado que es en ello y me parece que ese es otro aspecto fundamental, no solo es crear empleos, sino crear empleos de mucha calidad, que a su vez generan una derrama económica y clases medias, que es un aspecto fundamental para cualquier país. Pero bueno, es larga la conversación, Francisco, espero que volvamos a platicar. Te agradezco mucho el tiempo, creo que es clave lo que tú estás detonando desde Jalisco, que es justamente hablar de innovación, pero sobre todo no solo como un aspecto y una aspiración pues que suena muy bonita, sino como la triple hélice que se requiere. Y por último, te quiero preguntar, ¿se puede, digamos, tener cierto grado de innovación sin la parte del gobierno? Es decir, en tu experiencia y en lo que has observado, porque además, obviamente, estás muy conectado y ves justo escala global. ¿Se puede, digamos, desde la empresa y la academia, pues a veces la coyuntura no da para que el gobierno apoye en ese frente? ¿Hay ejemplos en el mundo? ¿Se puede? Sí, sí se puede. De hecho, depende mucho, obviamente, de la visión de la empresa y tanto de la visión de la academia. Aquí nosotros hablamos mucho de vinculación efectiva y es efectiva porque además de que es prácticamente obligatoria, no es parte de la política pública la vinculación, lo que se trata es ir cambiando la mentalidad tanto de la academia como de la industria, ¿no? De la empresa. En el caso de tecnologías de información es mucho más sencillo. Yo he visto, bueno, obviamente, uno de los casos más exitosos es la India porque con o sin los gobiernos locales o el gobierno federal, que la India también es una federación, ha habido mucha vinculación entre academia e industria. Entonces, eso ha facultado a que se vayan creando nuevas empresas y luego además una visión muy ambiciosa y muy proyectada hacia el exterior, ¿no? Sobre todo hacia el mercado de Estados Unidos y el mercado europeo. Entonces, si hay casos exitosos, depende mucho, obviamente, de la visión. Por ejemplo, el Indian Institute of Technology, ¿no? Que vendría a ser el MIT de la India, pues tiene casos muy, muy interesantes en que sin ayuda del gobierno ha habido esa colaboración, esa vinculación con la industria y han tenido un éxito fenomenal, ¿no? Entonces, en cierta manera nosotros vamos en esa misma óptica y pues teniendo o no teniendo al gobierno federal de aliado, pues cuando menos el gobierno estatal va caminando y vamos siendo consistentes, ¿no? Que también es algo muy raro en este país la consistencia en los instrumentos de política pública. Sí, que duran décadas. Tenemos el ejemplo de la ciencia al mercado, ¿no? Que ahí lo que hacemos es acompañar a los investigadores de las universidades que ya tienen patentes y eso es importantísimo que ya hay una protección de la propiedad intelectual, acompañarlos a lo largo de todo un proceso para acercarlos al mercado y llegar a un punto en el cual ya ellos deciden si esa tecnología la transfieren, o sea, la venden o si esa tecnología la aplican ya en el desarrollo de un nuevo producto o un nuevo servicio, ¿no? Entonces, pues aquí obviamente el gobierno es el facilitador y así nos vemos nosotros, somos el facilitador, tratamos de construir estos puentes, ¿no? Entre la academia y la industria y lo que buscamos es facilitar que las cosas sucedan, entonces yo creo que esa es la clave del éxito, ¿no? Sin duda lo es. Francisco, muchas gracias, te agradezco. De nada, Rodrigo. Un abrazo. Un saludo. Igual. Ahí escuchamos a Francisco Medina Gómez, el director general del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco.